Nuevamente una expo se aproxima, ya este viernes 18 vamos a estar abriendo la escuela a todo el pueblo de las Heras, a las familias, a todo el ciudadano que quiera ver qué se hace en la escuela técnica, cómo se aprende acá en la escuela y contado por los protagonistas, por los chicos. Así que bueno, esperemos que todos sean gustosos de acercarse y por supuesto están todos invitados, desde las 15 hasta las 22 horas va a estar abierta la escuela para que pasen y visiten y miren de qué se trata esto. Hay algo que no se negocia acá, que tiene que ser algo que los chicos estén haciendo. Acá se muestra lo que se hace, lo que se hace todos los días, lo que hicieron a lo largo del año. No es que se prepara algo para la muestra, es lo que se trabajó, los trabajos prácticos, los chicos que hicieron al principio de año están sacando la tierra para poder exponerlo y la idea es que ellos puedan exponerlo, ponerlo en valor, poner en valor su conocimiento, sus prácticas y que lo puedan contar a la familia, a los vecinos, a todo aquel que se quiera acercar y que es gustoso de la educación técnica, que es gustoso de este amor por el hacer. Así que a ese lo invitamos, a aquel que no sabe qué es, también está invitado y a todo aquel que tiene ganas por algún motivo de pasar. Y hoy, mirá que casualidad, voy festejando el Día de la Educación Técnica. Así que, doblemente, un saludo para todos aquellos técnicos o que trabajan con algo relacionado a la técnica y cómo no festejarlo este viernes con la muestra. Esto va a ser libre y gratuita, la cooperadora va a hacer un servicio de cantina, así que aquellos que quieran venir... Es más, vos fijate que siempre lo hacíamos hasta las 8 de la noche, ¿qué nos pasaba? Que por ahí las familias y toda la gente nos llegaba a 7, 7 y pico, los egresados, porque bueno, hay actividades propias de la semana, y hacía que a las 8 estábamos cerrando y medio que lo estábamos echando. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a cambiar el horario, vamos hasta las 10 de la noche, hacemos un servicio de cantina. Por ahí aquel que llegó de trabajar viene a mirar y se encuentra en los egresados, con los profesores, con toda la gente que ha pasado por esta escuela y de alguna manera también es un evento social que puedan comer algo, que se puedan llevar algo para comer a casa, así que también le resolvemos la cena en este caso. Abre a las 15, ya para todo el público, todo aquel que se quiera acercar. Los alumnos que están interesados en conocer esto para anotarse el año que viene también, que son alumnos de sexto año de la educación primaria, se pueden acercar a mirar, nos buscan, nos preguntan, los llevamos o los hacemos que los acompañen mismos los chicos y que les vayan contando ellos. Uno, obviamente, hace lo que le gusta, a nosotros esto nos gusta, nos sentimos orgullosos de la escuela que tenemos y la contamos desde ese lugar. Que el chico, que acá el alumno, que la vive todos los días, que también lo pueda contar y llevarse una mirada diferente de lo que es la escuela y de lo que es trabajar en esta escuela y cómo nos preparamos para ese mundo que parece tan lejano, pero es tan próximo, que es la adultez y la profesionalización. Ya tenemos fecha para el acto egresado, lo vamos a hacer el 17 de diciembre, el sábado del 17 de diciembre, el 14 vamos a hacer el acto de cierre de primero a sexto año. Así que bueno, ahí vamos a tener los últimos dos eventos, digamos, festivos del año, que como siempre, la verdad que es un gran orgullo y es un gusto, sobre todo cerrado un año, un año de mucho trabajo, de muchísimas cosas que han ido ocurriendo a lo largo del año, de una presencialidad plena que ahora pareciera hasta raro decirlo, pero pensemos que hace un año no era así, esta realidad había cambiado. Así que poniendo en valor lo que significa la escuela, poniendo en valor la presencialidad, el estar juntos aprendiendo, no solamente lo que tiene que ver con los contenidos, sino a convivir. Nos tuvo todo un reencuentro que sucedió este año y bueno, creo que ha sido un año muy exitoso porque bueno, todos estamos en la escuela, están aprendiendo y contentos, contentos de haber transitado un año más en esta corbeta.